A un milímetro de ti, solo un paso de mi ser Así que va y te digo Una noche más Corriendo detrás de tu cuerpo Estoy perdiendo el tiempo Así que ven y mírame, mírame Vengo, no desde muy lejos Pero estoy... Heavy rain, sparkling light Wait the sun to rise Now I feel the dust out of the room I am breathing I'm running through the sun I'm not alone And me is the last Let you take a sound, please, perfect stop Baby dame solo un poco de amor Oh, 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 oh Baby dame solo un poco de amor Por las estrellas voy a bajar pa' que ilumines tu caminar Anda despacio y sin calar que te quiero besar Coge tu piso, lánzame, no voy a morrerte en el corazón Se abre en mi dentro, me siento amor, sabes que yo te amo Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma yo sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón Lo imposible, lo imposible Es el momento De avanzar y no rendirse, no De jugar y no perder De volar y no caer De alejar el miedo de mí I'm gonna breathe alive by your side I don't wanna let you down I know what I can do So you feel fine I just gotta kiss you now We are, you are, I am real love We are, you are I couldn't hear the voice inside me Here I am, waiting for the better end Sometimes emotions drown in blinders Sometimes they seem like nightmares First begun We were the thousand suns Thousand, thousand, thousand Every heart has won Beating like marching drums We were the thousand suns Thousand, thousand, thousand Fear displays the flight Under the night It was a day Of who we are I lose control Of the morning's eye Hey yo Here comes the beast Hey yo I will bear my teeth Don't let it be Let it be Let it be Hey yo I won't give it Hey yo Till the fear will end All night again None of the sheets Son las Esclava Y aquellos homenajes que nacían Soy esclava Hoy en día no seré yo no sabré Porque yo voy cruzando el río Sin tenerte en mi destino No sé Porque sin ti yo no seré yo sabré Tú eras la luz en mi camino La locura que vivimos Tú y yo Ya no quiero estar aquí Sin ti Vuelve a mí Tu cuerpo con el mío se funde en un suspiro Vuelve a mí Dos almas enlazadas por una misma causa